Hola chicos, ¿cómo es el video? ¿está mi qué? Bueno, luego ni chico, a Zay y colega conocieron el punto 2 Pues se le conocieron el piloto, fue el temporada 2, el temporada 1, si recuerdo Y pues luego ni chico, me gusta muy bien el piloto, me gusta el temporada Y pues luego ni chico, pues me gusta el minifigura, o sea, colega y Zay me gusta muy bien A Zay, pues no le tengo ningún traje, pero luego ni chico, pues Puede ser que Sandra, pues, se le gusta el minifigura, no lo sé Pero, no lo sé, no lo sé, pues piensa en el otro lado, pero no lo sé Pero déjame a ver los comentarios, por favor, YouTube, por favor, tome like, suscríbete a mi celular Todo lo que chico, todo lo que era YouTube, todo lo que era Bueno, en YouTube, te veo en Instagram, bye, digo bye, adiós